El equipo de Zibao, desde el costado izquierdo juegan los blancos, buscando a Sosa con el disparo rápidamente. El refuerzo de la Vega, todo, todo, la descripción, todo. Excelente trabajo del equipo de redes sociales del Atlético Vega Real. ¿Sabes lo que significa ser papá? Aparte de tener una bendición y ser feliz. Le eche pamper y se acabó de adormir a por la noche. Atención con Charcero Jr. Mano a mano tiene el 10, la toca para Sosa, Sosa, Sosa. ¡Ah! ¡Yo! Hermán Sosa, hablábamos de que había que verificar la corpulencia del jugador. Fíjense la buena asistencia del portero Toniel Figueroa. César. Marici le pega, Marici. La segunda pelota que cae, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Reñe, gol! ¡Gol! Estaba tocando la puerta y ahí vemos la repetición. Estaba tocando la puerta y ahí vemos la repetición.